¡Aquí vemos las cámaras! Esto nació porque yo hice aquí un cursito de cámara Un cursito de operador de cámara Pues para final de curso se grabó un corto Un corto que escribí y dirigí yo Entonces me empecé a pasear promocionando el corto por todos los programas de TLC Y la chica que antes llevaba el programa de TLC Un besito de aquí Se llamaba Recortados, el programa anterior Pues lo tuvo que dejar porque se casó, no sé qué hostias Y entonces Elena me ofreció a mí recortes, cierto Me ofreció a mí llevar el programa Yo que nunca había llevado un programa ni nada Así que me junté con mi gran amigo Carlos Magariños Y entre los dos creamos el Callejón del Corto Un poquito después más Conocimos a nuestro querido amigo Francisco Sánchez Alcos Que nos ayudó con toda la movida Y nos convertimos en los creadores del Callejón del Corto Y así fue como nació ¿Estás agobiado Raúl? Sí, tú me estás agobiando más ¿Cuánto más? ¿De 1 al 10? ¡No me toquen las pelotas! Bueno, vamos a empezar el programa y estamos todos súper nerviosos No es un buen momento, hijos de po- 3, 2, 1... Ignición El caso es que yo tenía pensado hacer esta temporada la última temporada del Callejón del Corto Y entonces os llamé a vosotros, a Gorka y a Eric, para que me echara una mano Ya que Carletes y Fran me habían abandonado No quisieron seguir más Cosa bastante comprensible, ya que esto nos quitaba la vida, la salud y todo de todo Y resultó que la cosa salió tan cojonudamente bien Me sorprendió la calidad que cogió el Callejón del Corto Y sobre todo la ilusión con que mis nuevos compañeros en dirección empezaron con esto Y creo que no voy a poder escapar nunca del Callejón del Corto ¿Qué hago la leche? ¿Qué haces grabándome? ¡Que te grabo ya a ti! Estamos aquí con Eric Gabby, codirector del Callejón del Corto Creador de Teatraco a las 12 y padre, padrecito de Centramino Poliéster Que mírale, mírale, mírale qué majete es Mira cómo ve sus litros y con dos pompones hace todo No vuelvas, ¿eh? No vuelvas hasta que te hayas vomitado una vez Que vale, papá, vale Cómprate medio gramito de algo, por lo menos, hombre ¿Cuánto te mide? Eh... ¿lo qué? Grábalo todo, por tu puta madre, grábalo todo Es que ¿Cuánto me mide? fue la primera pregunta que me hizo Raúl Porque estuve de invitado en el programa Tres veces en la misma temporada, por cierto Se habían quedado ya sin gente Y la pregunta... La primera pregunta que me hizo es ¿Cuánto te mide, tío? Así por las buenas Lo hemos recordado hoy abiertamente Bueno, vea, aquí aparece Arturo, nuestro técnico de sonido súper guay Como Capi antes le ha llamado el pelo esponja Arturo, ¿qué opinas? ¿Pelo esponja de qué? ¿Pelo esponja de qué? Por la concha de pisampras, se lo he dicho a Raúl Ahora os lo digo No a nosotros ¿Aquí a quién cojones se están haciendo la entrevista? A ver, por favor ¿Qué haces ahí, Edi? 30 segundos chicos, que trato Vamos para adentro Pues veía el callejón del corto, me resultaba muy gracioso y muy simpático Sobre todo por... yo lo veía por tu pelo Así que le dijo, yo quiero conocer a este tío que tiene ese pelo Le mandé un e-mail y me contestó diciendo, jo, qué guay, eres el primero que nos manda un e-mail para ofreternos un corto Y le dije, cojones, pues entonces pillarme, ¿no? Y me dijeron, venga, va Vamos a colocar la posición al centramino Lo dejamos por aquí Y ahora vamos a por la chuleta que la tengo aquí Este es el río del centramino, fíjate Y bueno, me tiene loca, centramino, me tiene loca No solamente a ti, sino tiene a un montón de mujeres, un tío de velcro Porque tiene una sonrisa tan especial, ese movimiento de cejas, tío, me tiene... me tiene loquita Y el, y el clac-clac'la El clac-clac'la El cling-cling-cling ¡El invitado! Así que no estamos a nuestro invitado No sé qué hacer, no publico nada A nuestro invitado, hemos tenido que chapar la puerta porque se queria ir En contra de este coñón que hay Esto es una pista ¿Para qué es esto? Para Telemadrid. Ah, para Telemadrid. Mal vamos. Álex, ¿qué se siente a ser el único con esos pelos? Yo pasaba por aquí y... ¿Cuánto vas con eso, tío? Yo soy de letras. Me quedé yo con el buen rollo que había aquí, con el Callejón del Corto. Me veía camaradería. Me veía buena gente, buenos cortos, pero ahora me habéis jodido con decirme que estoy para Telemadrid. Vamos a hablar con Raúl. Ah, sí, Raúl. Sí. No lo veis. No lo veis. No lo veis. ¿Con cámara? Con cámara. ¿Podemos quedar? No lo veis. ¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais? ¡No, banchito! Hacedlo de derecho. Tijeritas. No. Soy el Tijeritas. ¿Tijeritas? No. Sí, señor. Soy el Tijeritas. Pues aquí me lo paso bien. Aquí es como si estuviese en familia. Sale en plano que luego dice la peña que esto no parecen cervezas, parecen minis. Y es verdad. Son como minis. Realmente es un circuitante, pero claro. Se agranda. ¿Por qué lo habéis por la pinga? Dice, esto va uno y dice, ah, pues mira, yo tengo un coche que tiene ABS. Dice, ABS frena y ABS no. ¡Hostia! ¿Cómo se lo peina? Que le han migratinado a la vida, tú. Espera, otro, otro. ¡Otro! ¡Otro! Espera, espera. Dice, pues yo en mi otro tengo un coche que dice, tiene turbo. Dice, lo turbo mi padre, lo turbo mi abuelo. ¡Claro! ¡Arranca la motora, tronco, que nos vamos! Y si no hay gasolina, rema. ¡Rema! 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 Te he dicho que me lo soplaras. ¡No, para minutos! Saludos y bici. Aparte, ya podrías haberte dicho algo pericera, porque yo no era ni puta idea de lo que es esto. ¡Venga, anda! ¡Solucionadlo a hostia! ¡Que sea hostiel! ¡Que sea hostiel! ¡Que sea hostiel! ¡Grábalo, grábalo! ¡Venga! ¡Este ragol es un mierda seca! ¡Gorka es un mierda seca! Mira, van a venir los del making of y te voy a dejar salir porque sí, pero te he dicho que no cojas cerveza, que me... Este es nuestro programa número 99 y tengo aquí al realizador y al creador del Rincón Oscuro, Gorka, Gorka, siempre me cuesta mucho decir tu apellido. Gorka, ¿cómo te apellidas? No tengo más que palabras bonitas para Eric. Me apellido Martín Curto, pedazo de cabrón. Bueno, Gorka Martín Curto, pedazo de cabrón. Vale, empezamos. Bienvenidos... ¿Y esta voz? Al Rincón Oscuro. Brain Death en VHS. No se puede molar más que yo. Boris Karloff, Christopher Lee, Vera Lugosi... ¿Por qué tienen poderes? ¿Por qué tienen poderes? Menuda mierda. Coño, si es que los fantamas no existen. Y yo sé que tienes predicción por un género dentro del género del cine de terror, que se llama Tortur Porno. Cuéntanos a raíz de qué película dijiste... Joder, tío, cómo mola este género. Tampoco tengo predilección. Sí que es verdad que me gusta mucho. Pero no es predilección. Es a partir de Mártirs. Mártirs me la puso tontorrona. Oye, ¿cuál es tu trabajo aquí? ¿Qué son los botocitos que toca? En caso de que no venga el mezclador, que pasa mucho, porque hasta una hora antes del programa no sabemos quién viene y quién no, en caso de que no venga el mezclador realizo y mezclo. Así que en tal caso toco estos botones. Uso este, el joystick, y este botón que es el de disparar. ¿Cómo te has dicho que te apellidabas entonces? Olivares. Gorka Olivares. Olivares. Estoy llorando, tío. Bueno, que en el Cirolo Freak Cinema, que se presenta el 20 de abril, vas a participar con tu corto. Voy a participar con Insaciable Discreta, que por cierto, he de decir, es el corto con el que me introduje en este programa y ahora estoy aquí pringando como un gilipollas. Bueno, corto muy majo, que además se proyectará ahí entre tron mucho y más variados. Ya con dos cojonazos me pongo yo a hacer publicidad del Cirolo Freak Cinema. Venga, venga, venga. ¿Qué te ves haciendo dentro de un año, por ejemplo? Bueno, mi madre sabe que estoy medio loco y lo afronta y encima lo aplaude. O sea que está genial. Genial. Ole, mamá. Estoy deseando que llegue al 100. ¿Qué? Para... El 101, el 102. No sé, el 103. El 104. Vale, con esto vale, ¿no? Porque, joder, ya... Sí, otra vez. Ah, no. No sé. Vejando en un nuevo. Vamos a ver. I'm going to be. Gracias.